Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo Bueno, vamos a hacer un límite cuando x tiende a 0, seno cuadrado de x menos 2 seno de x más 1 Resulta que el seno de 0 es 0 Ah, usted lo nota, mirá El seno de 0 es 0 y el coseno de 0 es 1 Claro, acá x no vale 0, tiende a 0 Es el número más cercano a 0 que vos te puedas imaginar Pero claro, el seno de x tiende a 0, el cuadrado también tiende a 0 El seno de x tiende a 0 por menos 2 tiende a 0 Son dos números tremendamente parecidos al 0 que al restado dan un número prácticamente igual a 0 Más 1, esto tiende a 1 Y no me vengan con más 1 o menos 1 Ni izquierda ni derecha O sea, es un número prácticamente igual al 1 Porque a este 1 que se le está sumando o restando un número 0,00,000, no le mueve la aguja al 1 Bueno, cuando x tiende a 0, el coseno de x tiende a 1 Tiende a 1, no vale 1, tiende a 1 Con lo cual, por 3, 3 coseno de x tiende a 3 menos 3 tiende a 0 Ahora, tiende a 0 Ahora, fijate este detalle El coseno de x No va a valer 1, ¿verdad? Va a tender a 1 O sea que, viste que el valor más alto que puede tener el coseno es 1 El valor más alto que puede tener el coseno es 1 Vos te podés acercar al 0 Por la derecha O te podés acercar por la izquierda Al coseno le da exactamente lo mismo Porque claro, viste como es la función coseno, ¿no? Es así, la función coseno O sea, vos te acercás al 1 por la izquierda O sea, al 0, perdón Por la izquierda y por la derecha El coseno siempre va a tender a 1 positivo Bueno, ahora Claro, coseno de x no vale 1 ¿No? Porque x no vale 0 O sea, x es el número más parecido a 0 que a vos se te puede imaginar Lo más parecido que se te puede imaginar Coseno de x es recontra parecido a 1 Pero no vale 1 O sea, y si no vale 1, ¿cuánto vale? 0, ¿no? Por 3, esta multiplicación Que es prácticamente 3 Es más chica que 3 Es más chica que 3 Siempre va a ser más chica que 3 Menos 3 va a ser un número negativo Con lo cual, x tiende a ser 0 Un número tremendamente pequeño Pero ¿con qué signo? Negativo Entonces, ¿esto dónde tiende? A menos infinito Viste, cuando vos dividís Por un número tremendamente cercano al 0 Bueno, te da un número gigantesco Ahora, fíjate si ese número Casi 0 es positivo o negativo Este es negativo siempre Pero siempre Porque vos fíjate que El peor de los casos Es que x valga 0 Y en ese caso El coseno de 0 es 1 Por 3, 3 Pero x no vale 0 Sino que tiende a 0 Con lo cual, el coseno de x No vale 1 Tiende a 1 Y si no es 1 Y tiende a 1 ¿Cuánto es? 0,999999 Ya sea, ya te dije Ya sea por el derecho o por el izquierda Pero este número es 0,999999 Es más chico que 1 Por 3 Es más chico que 3 Menos 3 Es casi 0 Pero ¿sabes qué? Es un número negativo Por eso el resultado Es menos infinito No hay que resolver Ningún tipo de indeterminación No hay que deligarse Ni con el hospital Ni con ningún sistema raro Este límite Tiende a menos infinito Y punto Bueno, espero haya quedado claro Dudas, preguntas, consultas Hacemela llegar No te quedes con dudas Hacemela llegar Al Facebook Instagram Whatsapp Paloma mensajera El medio que vos quieras Pero no te quedes con dudas Y nos vemos Nos vemos en el próximo video Chau chau